México, Notimex. Guión un temblor de magnitud 4.3 se registró este viernes a las 11.38 horas, a 80 kilómetros al suroeste de La Mira, en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, informó el Servicio Sismológico Nacional, SSN. En su cuenta ArrobasMéxico de Twitter, el organismo dependiente de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, dio a conocer que el movimiento de tierras ubicó a una latitud de 17.51 y una longitud de menos 102.85, con una profundidad de 12 kilómetros. Sismo magnitud 4.3 look. 80 kilómetros al suroeste de La Mira, MIT 21 de septiembre de 2018 11 2.38 2.18 la 17.50 y un long menos 102.85 pf 12 kilómetros, precisó en la red social. Sismo magnitud 4.3